Un día inolvidable, claro que sí, el bautismo. Por fin, Gemma Ruiz ha bautizado a su tercera hija, Julieta. La pequeña ha recibido las aguas bautismales de manos del Padre Ángel, en la Iglesia de San Antón de Madrid. Siempre hacer sacramentos es muy bonito, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se ha cortado la niña? Una campeona. ¿Has visto muy buena, muy tranquila, atenta? Los niños no lloran, aquí los niños gozan y son felices. Los padrinos de la niña, la primera en común entre la ex de Álvarez Cascos y Juan Díaz, han sido Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Vivo mucho a su papá, la verdad. Muy parecía a su papá. Y viéndolas tan chiquitinas, no dan ganas de ampliar la familia, chicos. Una muñequita, la verdad es que es una muñeca. La cordobesa está feliz de que haya sido la elegida para madrinar a la niña, que acaba de cumplir cuatro meses y a la que no soltó. Somos amigas desde niña, fuimos compañeras de colegio. Es un día muy emotivo para nosotras. Es un día muy bonito que te haya elegido a ti de madrina. Julieta, que guarda mucho parecido con su padre, no lloró en ningún momento. Nada, nada. Buenísima. Sí, muy despierta, atenta a todo. Buenísima, de verdad, que es una santa. No porque lo diga, pero es verdad. Además, sus hermanos Alfonso e Íñigo estuvieron pendientes en todo momento de ella y de todos los detalles de la celebración. La abogada está disfrutando tanto de esta nueva maternidad que se anima a seguir ampliando la familia. Yo siempre que por mí he cantada, pero bueno. Y a quien se le cae la baba con su primera hija, su princesa, es al feliz papá. Imagínate, imagínate cómo está. Está, vamos. Mira por los ojos de Julieta, evidentemente. También acudieron numerosos amigos de la pareja como Fiona Ferrer, Cristina Llanes o Luis García Fraile, entre otros.